Cuando me hice millonario, a ver... Wey, ¿qué estaba haciendo con mi vida hace 5 meses, wey? Eh, wey, me duele ver esta mensada, wey. Hace 5 meses estaba apostando 40 mil pesos al rojo, wey. ¿Qué coño, wey? Yeah, perdonen, Kamehameha. Puedes temer Tetris bien el Dragon Ball Rap. Si no sigues así es porque no tiene infancia. Wey, ¿qué estaba haciendo con mi vida, wey? Distintos campers al rojo. Y gané, wey, a huevo. Let's go. Chata, ahí fue cuando gané los 100 mil pesos en el casino, wey. Y los perdí porque me robaron mi cuenta, wey. Me robaron mi cuenta hace como 3 meses, wey. Sí, yo, me duele. Me hackearon la cuenta, wey. Y se hicieron el pago a ellos mismos, wey. Gfucking Gs, boss. Y T no lo he... ¿Cómo se dice? Recuperado, chata. T no lo he recuperado, wey. Lo he dando, ¡hac компании! ¡Gracias!